Ya tenemos aquí sentado nuestro doctor, hoy no es nuestro médico de cabecera Enrique de la Morena, pero sí que es una recomendación que él nos hace, recibimos a Vicente Gil, él es médico especialista en medicina del trabajo y además procede de efectivamente una gran familia de médicos, doctor y de actrices, por su madre, ¿verdad? Por la parte que nos ha explicado Enrique, una de las grandísimas de la escena, ¿verdad? Exactamente, una grandísima actriz. Bienvenido, le voy a pedir que se acerque un poco al micro, doctor, porque si no... Me acerque un poco. Eso es, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de medicina del trabajo. Yo antes hablaba del tema de las mascarillas. Es el próximo día 19 cuando el Consejo de Ministros va a decidir qué hacemos con las mascarillas en los espacios abiertos. Han intentado, imagino, ser cautos de cara a la Semana Santa, han retrasado la decisión definitiva y si se aprueba, el día 20 estaremos de nuevo fuera de las casas, fuera de los sitios, fuera de los museos, fuera de los hospitales, fuera de los transportes públicos, sin mascarillas. Será la enésima nueva normalidad. Todavía no sé cómo la vamos a llamar. Pero en interiores, en las empresas concretamente, habrá que tener claro cada una de ellas qué hace y cómo se lo toma y qué decide cada organismo al respecto. Me imagino que en los organismos públicos se decidirá por parte del gobierno, pero cada una de las empresas privadas van a tener que sentarse a charlar o por lo menos tomar una decisión que nos va a acabar afectando a los demás. Aquí he de decir que es verdad, en este estudio nosotros estamos sin mascarilla, pero fuera de las instalaciones de radio estamos sentados en nuestros puestos de trabajo, en la redacción, cada uno con la mascarilla y, por supuesto, los traslados de un sitio a otro está arreglado que sea así. Usted además viene de una empresa aseguradora, ¿verdad? Trabaja en Seguro Santa Lucía y, de alguna manera, tienen una responsabilidad especial en la decisión que se tome, porque puede afectar a que los trabajadores se enfermen o no enfermen. Así que, doctor, no sé si pedirle su opinión va a ser entrar demasiado al trapo en el asunto, pedirle que sea demasiado explícito. Yo pertenezco a una organización que precisamente este año Santa Lucía cumple 100 años, 100 años de historia este año. Pero, vamos a ver, yo, el Gobierno ha dejado, va a dejar en manos de los servicios de prevención de riesgos laborales la decisión última de qué hacer con las mascarillas. O sea, nosotros tenemos la potestad de decir que sea obligatorio el uso, que continúe siéndolo. Pero, en realidad, vamos a ver, como ha cambiado mucho la situación y estamos en un escenario nuevo, hay que valorar la opinión también de los epidemiólogos, porque hay mucha controversia. Hay epidemiólogos que son partidarios de eliminar la mascarilla, epidemiólogos que dicen que es demasiado pronto. También es cierto que la vacunación, el 85% de la población general está vacunada, y entonces es un nuevo escenario, un nuevo planteamiento. Yo creo que sí es cierto que debemos eliminar poco a poco el uso de la mascarilla. ¿Qué sucede? Que habrá una serie de recomendaciones. Nosotros eliminaremos, indudablemente, la mascarilla en su día, pero lo que haremos también es recomendar un poquito atenernos a lo que dicta el Gobierno, por ejemplo, en cuanto a los grupos vulnerables. Por eso nos gustaría esperar a ver cuál es el real decreto ley, a ver qué establece como grupos vulnerables, y ver un poquito cuál es la letra pequeña, porque todavía no sabemos cuál es exactamente la letra pequeña de este decreto. Pero, indudablemente, habrá que eliminar las mascarillas poco a poco, habrá que ver en espacios que no estén bien ventilados, en espacios donde las personas no puedan guardar una distancia de seguridad, pues habrá que mantener y recomendar el uso de las mascarillas. Incluso la empresa privada, por ejemplo, un centro comercial donde haya una gran avalancha de gente, puede, como tiene reservado el derecho a admisión, puede incluso obligar al uso de la mascarilla. O sea, esto son recomendaciones, nosotros dictaremos la recomendación de no usar la mascarilla, pero siempre de acuerdo a unas normas y de acuerdo a cada uno de los puestos de trabajo y a cada uno de los grupos de empresas que pertenecemos. Quizá por eso el Gobierno lo deja en manos de las propias empresas, porque a mí la sensación inicial es que se está lavando las manos, que está diciendo, bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera y la responsabilidad nos la quitamos de encima. No es lo mismo, como dice el doctor, pues es una redacción como la de Libertad Digital, donde cada uno tenemos nuestro puesto de trabajo, incluso hay personas que estamos separadas de otras por mamparas, que una cadena de producción y montaje, ¿no? Que tienes a tu lado una persona que está poniendo una pieza, te la pasa a ti, a continuación se la pasas a otro y probablemente no haya ni siquiera ese metro y medio de separación. Exacto. Mire, estoy viendo a Alberto Fernández de Asturiano, es una cocina, una cocina pequeña en la que todo el mundo está manejándose, ¿no? Exacto. Y da mucho miedo el pensar que viene la Semana Santa y decir, oye, ¿y si se disparan otra vez los casos? También es cierto que las variantes Omicron, pues van siendo cada vez menos contagiosas, bueno, al revés, son más contagiosas, pero en realidad provocan muchos menos efectos, o sea, que son menos lesivas para el cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, estamos ahí en esa dicotomía de decir, ¿qué es lo que hacemos? Pero yo pienso que es indudable que la gente está cansada, que estamos ya cansados de la pandemia, cansados de tantas olas, y que volvemos a la normalidad, a la verdadera normalidad, que es dejar de usar la mascarilla y yo creo que es una buena decisión el abandonar las mascarillas, pero ya te digo, siempre con recomendaciones, porque hay que analizar muy bien, sobre todo en las empresas, cada una de las situaciones, por ejemplo, en las residencias ancianológicamente, los trabajadores tendrán que seguir usando mascarilla. En hospitales. Y es así, hospitales, en transporte público, etcétera, pero veremos la letra pequeña del decreto ley y nosotros adoptaremos las medidas que creamos oportunas. Es que además, esta expresión que yo creo que es inventada, se va a gripalizar el COVID, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Vamos a tomarlo como si fuese una gripe? Sí, las variantes van siendo cada vez menos agresivas. Entonces, ¿qué sucede? Que sucederá como con otros coronavirus, el coronavirus está presente. Si ahora tenemos una faringitis aguda, pues puede ser por un coronavirus, aparte de otros virus, otras bacterias. Entonces, esto al final sí es cierto que el coronavirus tenderá, por su evolución natural, y eso es lo que parece ser, tenderá a ser menos agresivo. Y entonces, sí, no es que sea una gripe, pero efectivamente las nuevas variantes que vengan, pues no nos afectarán tanto. Y ocurrirá como, salvo que ocurra de pronto una nueva variante, que Dios no lo quiera, y que de pronto nos encontremos en otra situación pandémica, otra situación grave, pero no. Lo lógico es pensar que todo vuelva a la normalidad y que sea una enfermedad más dentro de las que existen en la salud pública. Usted es especialista en medicina del trabajo, es una especialidad como tal, ¿verdad? Me estaba explicando que en el MIR hay una opción, que es la de cursar, la de ser médico de trabajo. Ahora nos explica en qué consiste exactamente su trabajo, porque yo creo que es la primera vez, y mire que llevamos años aquí con Enrique de la Morena hablando de salud, que viene un médico especializado en esta materia. Pero sí que le quería preguntar, ¿cómo ha cambiado el COVID todo lo que tiene que ver con la medicina laboral? Mucho, mucho, porque yo me gustaría explicar rápidamente el tema de la medicina del trabajo, porque es una disciplina apasionante, es una especialidad increíble, que lo que intentamos hacer es analizar las causas de la enfermedad dentro del ámbito laboral. O sea, es muy interesante porque lo que hacemos es una labor de prevención, somos una de las especialidades técnicas dentro del servicio de prevención de riesgos laborales, y entonces nuestras funciones son diversas, función asistencial, por ejemplo, atendemos las urgencias en los centros de trabajo, funciones preventivas, funciones de investigación de accidentes y enfermedades del trabajo, y una función de vigilancia de la salud. O sea, nuestros compañeros, los técnicos de prevención, evalúan los riesgos de todos los empleados de la empresa, y nosotros lo que hacemos, elaboramos protocolos adecuados a cada trabajador, y hacemos reconocimientos médicos con arreglo a esos protocolos, que son individualizados por cada trabajador. Eso es muy interesante, o sea, yo me gusta muchísimo la especialidad, y lo que animo, yo lo que quería animar a los estudiantes de medicina, a los que van a escoger una especialidad vía MIR, que por favor, que estudien lo que es la medicina del trabajo, porque es una especialidad desconocida, o sea, y es apasionante, tiene muchísimas funciones, misiones, el médico del trabajo se encarga de eso, de favorecer, de promocionar la salud en el centro de trabajo, y es una labor preciosa, informativa, formativa, tiene muchísimas, muchísimas, vamos, nosotros tenemos un montón de capacidades, y hacemos muchas cosas para favorecer la salud y el bienestar de los empleados. Efectivamente, para que no corran riesgos, claro. Exactamente, incluso en mi empresa, lo que se ha hecho ha sido internalizar la medicina del trabajo, ahora tenemos la medicina del trabajo propia, y antes estaba en servicios de prevención ajenos. Bueno, es que antes había un médico en la empresa, ¿verdad?, como como una enfermera, que te pudiese en algún momento ayudar si tenías la necesidad de tomar tu medicamento, o te había pasado algo, algo concreto, esa figura se ha perdido. Se ha perdido, todavía continúa existiendo, porque en grandes empresas sí que hay servicios médicos, por ejemplo, el que pertenezco, entonces nosotros sí que realizamos también una labor, no digamos de médico de familia, pero sí, la gran pena es que no haya una coordinación entre la asistencia primaria en España y la medicina laboral, porque sería muy importante, porque nosotros pedimos pruebas diagnósticas, estamos estudiando enfermedades profesionales, y al final si tuviéramos un, si estuviera unificado, si tuviéramos un, 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 unificados todo lo que es la salud laboral, y la asistencia primaria, y la salud en general, la salud pública, pues sería interesantísimo, se evitarían duplicidad de pruebas, la verdad que sería muy interesante. Y que muchas veces les toca a ustedes, quizá en su caso, porque es una empresa concreta, pero en las mutuas bailar con la más fea, y me refiero, por ejemplo, al tema de las bajas laborales, que el empleado paciente se sienta examinado, o se sienta cuestionado, por algo que en realidad, bueno, a veces no tiene por qué engañar a nadie, tengo una baja, me ha pasado esto, y sin embargo parece que vas a un médico que te va a decir que tienes que volver a trabajar, cuando a lo mejor no estás preparado para ello, porque no te encuentras bien, ¿no? Exacto, y esa es otra de nuestras funciones, que es un poquito rehabilitar a las personas que tienen una enfermedad laboral, un accidente laboral, también ayudamos en esa tarea, y sí es cierto, pero lo normal es que la persona, una persona que tiene un accidente, una enfermedad, pues se recupere, y cuando esté plenamente restablecida, pues regresa a su puesto de trabajo. Nos había quedado pendiente el tema del COVID, ¿cómo hemos variado los trabajadores ahora? Hay algunos que estamos especialmente preocupados por contraerlo, otros que no tienen ningún tipo de miedo a hacerlo, me refiero a meses anteriores, ahora ya parece que se está normalizando algo. Claro, cambió mucho, por ejemplo, el tema del teletrabajo, las empresas que pudieron funcionar con teletrabajo, pues cambió muchísimo la perspectiva del COVID. Y las enfermedades, me imagino. Y las enfermedades, sí, porque esto ha creado realmente, ha creado nuevas enfermedades que ya existían, pero por ejemplo, el estrés laboral, lo que es la carga mental de un trabajador, pues se ha visto, de hecho, muchas empresas han tenido que fomentar determinadas acciones para favorecer el tema de salud mental y de gestión del estrés, por ejemplo, con determinadas acciones, es muy importante, pero también, por ejemplo, las enfermedades osteomusculares, o sea, todo esto ha cambiado, la persona que trabaja desde casa, incluso hay un plan, por supuesto, hay que evaluar los puestos de trabajo, incluso en el domicilio, hay personas que trabajan en condiciones un poco lamentables, entonces es muy importante el revisar todo esto, porque también hablamos de los ojos, las enfermedades visuales, toda la repercusión que ha tenido el trabajar desde casa, por ejemplo. Sí es cierto que ahora todo está volviendo a la normalidad y estamos contemplando como los distintos trabajadores, pues con el apoyo de las empresas, pues están volviendo a la normalidad y sobre todo que están adquiriendo hábitos saludables, que es un poquito lo que intentamos hacer desde el mundo de la empresa. Me imagino además que con el teletrabajo todo lo que tiene que ver con higiene postural, con parar en determinado momento y desconectar, y aquí me lleva a hablar del tema de la depresión, de la salud mental. Se han visto incrementadas las consultas en todos los españoles, en todas las edades, hemos tenido personas de Niño Jesús, de Departamento de Psiquiatría, que nos han dicho que los menores de 18 años acuden a la consulta por este asunto. ¿Con los trabajadores está ocurriendo también lo mismo? ¿Nos estamos viendo también peor en cuanto a salud mental? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vamos a solucionar esto? Está sucediendo, y no solamente a raíz del COVID, sino que ya empezaban a sufrirse las consecuencias de la sobrecarga de trabajo, del estrés. Muchas veces el mundo de la empresa, por eso nosotros intentamos aplicar un poco lo que se llama psicología positiva, lo que se trata es de fomentar el bienestar de los empleados. Entonces, los empleados felices, los empleados felices, motivados, están más sanos. Haces campañas también de promoción de la salud, a todos los niveles. ¿Qué sucede? Que un empleado rinde más, es más productivo, y tiene mucha mejor relación con el trabajo que una persona que simplemente acude a trabajar y se va a su casa, y no tiene relación con la empresa. Y la empresa no favorece ese estado de salud, ese estado emocional, ese estado de bienestar físico y mental. Porque recordemos que la salud, que lo que debemos intentar es crear una salud global, integral. Lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando la definió, no es salud física, es salud física, mental y salud social. O sea, es integrarlo todo, y es lo que intentamos hacer desde nuestra empresa y desde muchas empresas. Bueno, pues han escuchado ustedes a Vicente Gil, al doctor, él es especialista en medicina de trabajo, y la verdad es que ha sido un placer tenerle aquí para que nos haya arrojado luz sobre lo que ocurre al otro lado, en el de los médicos, que tienen que decidir cómo arreglar nuestra salud. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. O sea, tomamos Divecol forte para el colesterol, otro de los problemas, ¿verdad?, de las enfermedades silenciosas del siglo XXI. Divecol forte con dos cápsulas antes de acostarnos. Vamos a notar como poco a poco esas arterias se van limpiando del colesterol que es tan maligno y además, por supuesto, hay que acompañarlo de una dieta que compense y de un pelín de ejercicio que nunca viene mal. Hacemos una pausa y a la vuelta, otra de las recomendaciones, no sé aquí, doctor, si de la Organización Mundial de la Salud, porque vamos a hablar de vino, yo creo que un buen tinto dos o tres veces al mes no puede venirle mal a nadie, ¿verdad? El resveratrol, los taninos, etc., siempre tienen que ayudar y vamos a recibir a los responsables de la finca La Emperatriz que han creado unos vinos que además tienen una historia preciosa a sus espaldas. Es la mañana. Es radio.